Que Dios da Vamos a orar Padre Te pedimos sabiduría Que en esta noche Señor La unción tuya, la unción de tu Santo Espíritu Descienda sobre nosotros Y nos dé esa sabiduría Para alcanzar todas las promesas Para que toda tu palabra se cumpla Señor ayúdanos a entender, a asimilar Que esta palabra Señor De mucho fruto en nuestro corazón Te lo rogamos en el nombre de Jesús Amén y amén Puedes sentarse Voy a ser muy breve Amén Santiago 1.5 Si yo miro que alguien se está durmiendo Voy a comenzar de nuevo otra vez Sonríase Dios se ríe ¿Cuántos saben que Dios se ríe? ¿Cuántos saben que Dios no está enojado? Ni está de mal humor Por lo contrario Dios está lleno de amor Para nosotros Dios nos ama Dios no tiene un martillo arriba Esperando a que cometamos un error Dios ya nos conoce También las malas mañas También sus malas mañas Tiene la esperanza en usted Y en mí Amén Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos abundantemente y sin reproche Y le será dada Escuche bien Si alguno tiene falta de sabiduría Pídala Pídala a Dios Dios le va a dar a todos No sólo a cierto grupo No sólo al pastor No sólo a los que están allá A todos aquellos que la piden Y Dios le va a dar Y no le va a reprochar Dios no es como nosotros Que damos algo Y luego andamos cante y cante Dios no Dios la da sin medida Y se le será atada Le será dada Perdón Sabiduría Esto es lo que dice el diccionario secular Acerca de la sabiduría Escuche bien Ponga atención La sabiduría Es un carácter Que se desarrolla Con la aplicación de la inteligencia En la experiencia propia Obteniendo conclusiones Que nos da un mayor entendimiento Que a su vez nos capacita Para reflexionar Sacando conclusiones Que nos da discernimiento De la verdad De lo bueno y lo malo La sabiduría Y la moral Se interrelacionan Dando como resultado Un individuo Que actúa Con buen juicio Algunas veces Se toma A la sabiduría Como una forma Especialmente Bien desarrollada De sentido Común Hay una mezcla Hermano De inteligencia De experiencia De entendimiento De reflexión De discernimiento De buen juicio Que comúnmente Se denomina como Sentido Común Lógica Esa es sabiduría Yo sé que no entendió Proverbios 1-2 Si hubiera entendido Hubiera dicho Proverbios 1-2 Dice Proverbios 1-2 Para entender Sabiduría Y doctrina Para conocer Razones prudentes Para recibir El consejo De prudencia Justicia Y juicio Y equidad Para dar sagacidad A los simples Y a los jóvenes Inteligencia Y cordura Oirá el sabio Y aumentará El saber Y el entendido Adquirirá consejo Para entender Proverbio Y declaración Palabras De sabios Y sus dichos Profundos El principio De la sabiduría Es el temor De Jehová Los insensatos Desprecian La sabiduría Y la enseñanza El principio De la sabiduría Es el temor A Dios Ese es el principio De la sabiduría El temor A Dios Escúchame bien Y no está hablando De miedo No está hablando De terror Porque mucha gente Tiene miedo A Dios Tiene terror A Dios Y aún actúan Sin sabiduría No está hablando De eso El temor Del que la Biblia Habla Se refiere Escúchame bien El temor A Dios Significa Respeto A Dios Consideración Consideración Sumisión Obediencia Atención Cortesía Ese es el temor A Dios Es el principio De la sabiduría El ser reverente A Dios Quiere decir Miramiento Acatamiento Admiración Veneración Veneración Ponderar A Dios Es el principio De la sabiduría Es someterse Es poner a Dios En primer lugar Dice el Señor Si alguno Tiene falta De sabiduría Pídala a Dios Escuche bien O sea Que en medio De adversidades El apóstol Santiago Cuando dice Estas palabras O cuando las escribe De hablar De pedir sabiduría A Dios Es porque Antes de eso Dice Que tengamos Por sumo gozo Cuando nos encontremos En diferentes pruebas Dice que la prueba Produce paciencia Y la paciencia Forma nuestro carácter Nos completa Dice para que el hombre De Dios Este completo Cabal Sin que le falte Cosa alguna Y Santiago Dice Pidan sabiduría Para que en medio De las pruebas Que están pasando De las aflicciones De los obstáculos De esas cosas Difíciles Dios les ayude A aprovechar Hasta el más Mínimo La más mínima Gota De lo que están pasando De dolor Sea tristeza Sea adversidad Sea rechazo Dice tengan Por sumo gozo Y pidan sabiduría El cual Dios Se las va a dar O sea que en medio De esas adversidades Dios nos va a dar Sabiduría Valga la rebundancia Para actuar Sabiamente Sabiamente Entonces hermano A través de estas pruebas La prueba va a producir Paciencia Dios nos va a dar Sabiduría Y va a producir Fe A tal manera Que las promesas De Dios Se van a cumplir En nuestra vida Una Tras otra Diga conmigo Prueba Paciencia Carácter Sabiduría Y fe Y la presencia De Dios Las pruebas Si está conmigo ¿Cuántos entienden? Las promesas De Dios Escuche bien La sabiduría Es tan importante Y necesaria Que el mundo Y todo lo que existe Fue hecho Por ella A través De la sabiduría Si o no Dios es bueno Si o no Dios es sabio Usted se imagina Dios hubiera hecho Los cielos Color Rojo Chillón No sé si le ha tocado A usted ir a restaurant Que están tan bien diseñados Tan bien pintados Que como que le dan ganas De volver ahí ¿A cuántos les gustas? Llega un restaurante Y es agradable Si o no Las mesas Acomodadas El piso De un color Las paredes Los cuadros Es agradable Estar ahí Y usted vuelve Y hay lugares Donde aunque la comida Sea buena Ya no vuelve Le da miedo Ir ahí Le da cosa Dios es sabio Los colores Que escogió Como los diseñó Fue a través De la sabiduría Mire lo que dice Proverbios 3 19 ¿Cuántos entienden esto? Dice Proverbios 3 19 Jehová Con sabiduría Fundó la tierra No crea Que dijo Pues ahí se va Hay como salga Había una señora Que cantaba En la iglesia Una hermana Y se atraiga Un canto Para la gloria Del Señor Si sale bien Es para el Señor Y si sale mal Es para ustedes Siempre era Para nosotros Porque le salía Muy mal Jehová Con sabiduría Fundó la tierra Afirmó los cielos Con inteligencia Con su ciencia Los abismos Fueron divididos Y destilan Rocío Los cielos Hermano Con sabiduría Las estaciones Del año Los ríos Los collados Todo lo que existe Fue creado A través De la sabiduría De Dios Esa es la que Dios Está hablando Y dice Si alguno Tiene falta De sabiduría Pídela a Dios Salomón Fue hecho El hombre Más sabio De la tierra Y todos Escúchame bien Y de todos Los tiempos A causa De esta sabiduría Que Dios Da No fue su cara Bonita De Salomón Fue la sabiduría Que Dios Le dio Póngame bien Atención Mira lo que dice Segunda de Crónicas 1-7 Está hablando De Salomón Dice Aquella noche Apareció Dios A Salomón Y le dijo Pídeme lo que quieras Que yo te dé ¿Qué tal que Dios Se le aparece a usted? Y le dice Pídeme lo que quieras Yo te voy a dar Lo que pidas ¿Qué le pediría a usted? ¿Qué le pediría a usted? Dice el 10 Segunda de Crónicas 1-10 Dijo Salomón Dame ahora Sabiduría Y ciencia Póngame bien Atención Esto es muy importante Para presentarme Delante De este pueblo Porque quien Podrá gobernar Este tu pueblo Tan grande Y dijo Dios A Salomón Escuche bien Por cuanto Hubo esto En tu corazón Y no pediste Riquezas Bienes O gloria Ni la vida De los que te quieren Mal De tus enemigos Ni pediste Muchos días Sino que has pedido Para ti Sabiduría Y ciencia Para gobernar A mi pueblo Sobre el cual Yo te he puesto Como Rey Sabiduría Y ciencia Te son dadas Escuche bien Y también Te daré Riquezas Bienes Y gloria Como nunca Tuvieron los reyes Que han sido Antes de ti Ni tendrán Los que vengan Después de ti Por haber pedido Sabiduría Te van a seguir Las riquezas El bien La gloria Pero que pasa Si él le hubiera Pedido riquezas Algunas personas Quieren gloria Pero sin Sabiduría No es solo Difícil Es imposible Yo quiero ver Tu mano Yo quiero la victoria Yo quiero ver Tu gloria Pero sin Sabiduría Miremos Hermano Algunos casos Donde la sabiduría Ha sido vital Para que el plan De Dios Se cumpla Ahí mismo Con Salomón Salomón Tenía una promesa Dios le dijo Que él iba a ser El rey de Israel El sucesor De David Le hago una pregunta ¿Cuántos tienen Promesas de Dios? A ver otra vez ¿Cuántos tienen Promesas de Dios? ¿Cuántos tienen Promesas de Dios? ¿A cuántos Dios Les ha dado Promesas Que no se han cumplido Todavía? ¿Cuántos ya se Cansaron de creer? Salomón Tenía una promesa Tú vas a ser El rey Sucesor De David Pero Adonías Su hermano Mayor Se proclamó Rey Él solo Salomón Tenía un hermano Mayor Un medio hermano Que él se proclamó Rey E hizo fiesta E hizo fiesta Llamó a los que Andaban medios Peleados Con David ¿Sabe qué hacía Satanás? Satanás usa A los que están Medios peleados Con el pastor Satanás usa A los que están Medios peleados En la casa Para hacer un conflot Y dice que Adonías Hermano Se proclamó Rey Solo Pero hey Párale ahí Adonías Si el trono Es para Salomón No Ya se había hecho Rey Ya se había hecho Entonces cuando El profeta Natán Se dio cuenta Habló Con Betsabe La mamá De Salomón Escúcheme bien Salomón Es el Heredero Del trono Es el que va a ser Rey Pero Adonías Ya se Adueñó Del trono Y viene El profeta Natán Y habla Con la mamá De Salomón Y le dice Oye Que no Tu hijo Iba a ser El nuevo Rey De Israel Y Betsabe Y Natán Hermano Betsabe La mamá De Salomón Y Natán El profeta ¿Sabe lo que hicieron? Se pusieron A quejarse Uno al otro Se apartaban A la orilla A murmurar A quejarse Y a decir Mira Dios dijo Que Salomón Que Salomón Iba a ser El nuevo Rey Y mira Adonías Como se adueñó Del trono No Eso no hicieron Lea su Biblia Lea su Biblia Hermano Betsabe Y Natán Echaron mano A la sabiduría De Dios Y trazaron Un plan ¿Cuántos Entienden? O sea Le acaban De usurpar El trono A su hijo Le acaban De quitar Su lugar Le acaban De quitar La promesa Que Dios Le dio Ellos no solo Se sentaron A quejarse A murmurar Unos con otros Natán El profeta Y Betsabe Planearon algo Para recuperar Lo que Dios Les había dado Dijo Natán A Betsabe Entra a ver Al rey Y pregúntale Que si el puso Adonías Como rey Porque el rey Estaba enfermo David estaba enfermo Y después Cuando tú estés Hablando con él Yo voy a entrar Después de ti Y voy a confirmar Tus palabras Quiero que entienda Esto Peligraba la vida De Salomón Peligraba la vida De Betsabe Peligraba la vida Del pueblo de Dios Salomón tenía Que ser rey No Adonías Alguien tenía Que hacer algo No podían sentarse A llorar Y a quejarse Vamos a hacer esto Vamos a planear Y así lo hicieron ¿Cuántos entienden eso? Betsabe escuchó El consejo Actuó Y fue al rey Escuche bien Betsabe Escuchó El consejo Hay gente Que no sabe Escuchar Y la multitud De consejos Está la sabiduría Hay gente Que se anecia En lo que quiere Y tengo fe Y Dios Me lo va a dar Y son topes Que se dan En la cabeza Betsabe Escuchó Fue ante el rey Escúchame bien Primera de reyes 1.17 Mira lo que dice Y ella respondió Señor mío Tú juraste A tu sierva Por Jehová Tu Dios Diciendo Salomón Tu hijo Reinará Después de mí Y él Y él se sentará En mi trono He aquí Ahora Adonía Reina Y tú Mi señor Hasta ahora No lo sabes Mira lo que dice El 22 Mientras aún Hablaba con el rey He aquí Vino el profeta Natán 24 Y dijo Natán Rey Señor mío Has dicho Tú Adonía Reinará Después de mí Y él Se sentará En mi trono Entonces el rey Se enteró Y dijo No No Porque el rey No sabía Lo que estaba sucediendo Y vino el rey Y proclamó A Salomón Como el nuevo Rey De Israel 29 Mira lo que dice El verso 29 Y el rey Juró diciendo Vive Jehová Que ha redimido Mi alma De toda angustia Que como yo Te he jurado Por Jehová Dios de Israel Diciendo Tu hijo Salomón Reinará Después de mí Él se sentará En mi trono En lugar mío Así Lo haré Hoy Sabiduría Para ir Hermano Para planear Sabes que muchacha Tú entras Le dices al rey Y después yo entro Y confirmo Tus palabras Que hubiera hecho usted Si le están robando Su promesa Si la vida De su hijo Peligra Que hubiera hecho Que hubiera hecho Si ve su familia En peligro Porque si Adonías Queda como rey Lo primero que hace Es matar a Salomón Matar a toda su familia Eso es lo que hacían Los reyes perversos A todos los mataban Ella podía llorar Ella podía hacerse La víctima Ella podía decir Si hermano Natán Vamos a orar Que se haga la voluntad De Dios No hermano El Espíritu Santo Le da sabiduría Le da estrategias Muévase Haga algo Pero con llorar No soluciona Nada Si alguien Tiene falta De sabiduría Pídale a Dios Que hubiera hecho Usted Que hubiera hecho Le cuenta A todos los hermanos La injusticia Que está pasando Venga Hermana Hermenegilda Quiero contarle Que el rey David Iba a poner A mi hijo Y vino Adonías Eso haría O lo publicaría En las redes sociales Tirando habladas O se iría De la iglesia Que hubiera hecho Hello En esos momentos Difíciles Es tiempo De actuar Es tiempo De obtener Sabiduría Pídale a Dios Pídale a Dios El cual Dará a todos Abundantemente Y sin reproche Le será atada Podemos ver Sabiduría Hermano Obrando Y rescatando Todas Las promesas De Dios Miremos Unos ejemplos Noé Sin ser Arquitecto Ni ingeniero Ni carpintero Construyó Un barco Que salvó A la humanidad Día conmigo Sabiduría A pesar De las burlas Porque la gente Que no crece Burla Que haces Loco Gastando Tu dinero Construyendo Un barco Donde no hay Mar No hay agua No llovía Entienda Hermano A pesar De las burlas A pesar De la incredulidad De la gente Bien podía haber Dicho Noé Es que esta iglesia No crece Solo ocho Había en la iglesia Solo ocho Los animales Entendían más Los animales Vinieron al arca Y entraron Y se salvaron Los humanos No Se ahogaron Por necios Bien hubiera dicho Noé Todos se burlan Es muy difícil Hay pastor Mucho trabajo Sabiduría Para construir Un barco Salvar a los animales Salvar a la humanidad ¿Cuántos entienden esto? ¿Cuántos entienden? Hermano Otro ejemplo Es Tamar Tamar era La nuera de Judá ¿Cuántos saben Que Cristo Su descendencia Viene de Judá? Si no sabía Lea su Biblia Por favor Si usted Mira el libro De Mateo La descendencia Directa de Jesucristo Es Judá Si usted Mira el libro De Lucas San Lucas La descendencia De Jesucristo Es Judá Y viene De Fares El hijo De Tamar Y Judá Entonces Tamar Era nuera De Judá Y se le murió Su primer esposo El hijo de Judá Se murió Él Quedó viuda Se casó Con el otro Onán Se le murió También Volvió a quedar Viuda Y dijo Judá Esta mata Maridos Vete Para la casa De tu padre Y cuando Mi hijo Sela Crezca Te lo doy Y ella Entendía Que Cristo Venía de Judá Que si Judá Moría Sin descendencia El Cristo Peligraba Y dice Que ella Se vistió Muy hermoso Para conquistar A Judá Un viejito Gruñón Hermano Y Tamar Esta nuera De Judá Sin ser Estilista Sin ser Cosmetóloga Se vistió Y se arregló De tal manera Que volvió Loco Al viejito De Judá Se enamoró Y él la embarazó Y de ahí Viene Cristo ¿Cuántos Entienden Bien Tamar Hubiera dicho Escuche bien Porque a ella La iban a pedrear La iban a quemar Cuando Judá Se dio cuenta Que Tamar Estaba embarazada ¿Cuántos Saben la historia? Dice que Tamar Se afligía Porque Cela estaba Ya grande Y no se lo daban Y peligraba Cristo Peligraba Que no viniera Cristo Entonces dice Que ella Se vistió Muy bonita Y fue al Encuentro De Judá Y Judá Le ofreció Un cabrito Por acostarse Con ella Después le explico Eso Que hay mucho Ahí que Preguntón Y dice Que le dio Una señal Le dio Su bastón Le dio Su cordón De Judá Y a los tres meses Se supo Que Tamar Estaba embarazada Y la iban A quemar Y ella Le mandó Esas cosas Que estaban De importe Esas cosas Que ella tenía Y dijo Díganle a Judá Que este es El papá De su hijo Del hijo Que llevó Cuando la miró Judá Supo que era Él Y volvió En sí Y se acordó De las promesas De Dios Y dijo Saben que Ella es más Santa que yo Ella es más Justa que yo Ahora Que hubiera dicho Tamar Que va a decir La gente Porque Tamar No se fue Y se buscó Otro más joven Que ella Porque Tamar No se olvidó Del asunto Porque Tamar Tuvo que Rebajarse Hacer una cosa Así Ella podía Haberlo hecho Diga conmigo La sabiduría De Jehová Diga la sabiduría De Jehová Gracias a Tamar Que viene Cristo Gracias a Tamar Que Cristo Nació Cuantos entienden Esto Miremos a José Un niño Mimado Víctima De un amor Enfermizo De su padre Con Raquel Jacob Quería A José Porque Estaba enamorado De Raquel Su mamá No quería A José Quería a su mamá Raquel Y le compró Una túnica De colores Lo tenía Mimado Lo tenía Chiqueado Inservible Pero José Y como Como él No quiso Ella lo acusó Y lo metieron A la calle Mira una pregunta José Si hubiera Acostado Con ella José hubiera Dicho Una canita Al aire Que tiene De todos Monse El pastor No ve Y arruina Su vida Para siempre Déjeme decirle Que esas canitas Al aire Son faltas De sabiduría Hermano Mío Que lo llevan A la muerte José Podía haber tenido Muchas excusas Y decir Nadie me me De todos Mood Nadie se da Cuenta O José Podía haberse Escapado De la cárcel E irse A otro País Y cuando Vinieron Sus hermanos Arrepentidos José Pudo haberse Vengado De ellos Pudo haber Dicho A mí El que me Hace Me la paga Pero lo bueno De este José Que él estaba Lleno De sabiduría De Dios Porque él Entendía Escúcheme bien Dios le dio Entendimiento Gedeón Un hombre Con una autoestima Muy baja Gedeón Estaba escondiendo La comida Porque venían Los enemigos Madianitas A robársela No podía Ni siquiera Sentarse En su casa A disfrutar Un plato De comida Porque venía El enemigo Perturbarlo Claro Así como usted Tenía su autoestima Abajo Sentía mal Se sentía Poca cosa Se sentía Miserable Claro Así como usted Se siente Y vino Dios Y le dijo Varón Esforzado Y valiente Yo te he escogido Para que vayas Y defiendas Al pueblo Al pueblo De Dios Y él Volteó A ver A quien Le hablaba Dios Yo te he escogido Y con tu espada Vas a derrotar A los Madianitas Con tu espada Vas a derrotar A los Amalecitas Con tu espada Vas a derrotar A los del Oriente Con tu propia Espada Yo te voy a Dar la unción Yo te voy a Dar la sabiduría Y vas a traer Gran victoria Quiero que sepa Hermano Que Gedeón Uno de los Guerreros Más valientes Cuando él Se sentía Insignificante Pero Dios Le dio Esta sabiduría Para que con 300 hombres Él derrotara A uno de los Ejércitos Más poderosos De la tierra Sabiduría Toca el cuerno Le dijo el Señor Llegaron 32 mil Y el ejército Del contrario Eran 120 mil Y dijo Dios Son muchos Dile que el que Tenga miedo Que se vaya Para su casa En aquel día Se devolvieron 22 mil Se quedó Con 10 mil Y el ejército Contrario Eran 120 mil Haga matemáticas Y le dijo Dios Todavía son muchos Llevámoslos A las aguas Y yo te los Probaré Y el que te diga Apártame este Irá Y el que te diga Apártame el otro lado No irá Ya no era Cosa de Gedeón Y fueron a las aguas Y de aquellos 10 mil hombres Solo 300 Fueron escogidos ¿Cómo la ve? Gedeón Que Gedeón Podía decir Señor Se están yendo Se me fueron 22 mil De la iglesia Y de estos 10 mil 9 mil 700 No sirvieron Solo 300 Él podía Hermano Dar muchas Escusas Gedeón Había Hermano A Gedeón No le creían Ni sus hermanos Una vez Su padre Cuando Hermano Cuando Gedeón Destruyó Una estatua De Baal Que el pueblo Adoraba Vino Gedeón Ni siquiera Ni siquiera sus hermanos Ni siquiera sus compañeros De pueblo Hermano Nadie creía En Gedeón Pero Gedeón Estaba lleno De sabiduría ¿Cuántos Entienden esto? Y pudo Con 300 Hombres Derrotar Al gran ejército Madianita Y por último Jeú Hermano Lea la Biblia Yo le puedo Traer mensajes De motivación De prosperidad De que lo motiven Pero eso no es de Dios De Dios Es que usted Tome su palabra Y la lea La estudie Y luego venga aquí Y yo le explique Y usted Ate cabos Ese es el propósito De la predicación Ese es el propósito De la enseñanza Que usted pone su parte Yo vengo Y pongo la mía Yo solo conecto cosas Pero es lo que usted Ya leyó en su casa Lo que usted Ya estudió Cuando le hablo De estos nombres Si usted no lo sabe Usted no está Haciendo su trabajo Yo no puedo Trabajar así Aunque se enoje Jeú Muchos ni saben Quien es Jeú Era un individuo Común y corriente Como nosotros Pero bajo la unción De Dios Escúcheme bien Derrotó Al gran ejército De Jezabel Y a Cab Y aparte de eso Erradicó El culto A Baal En el pueblo De Israel Que era hermano El culto A Baal La idolatría Uno de los pecados Más grandes De toda la historia La idolatría La idolatría Trae maldición La idolatría Trae pobreza Trae miseria Trae enfermedad Y vino Jeú Bajo la sabiduría De Dios La unción De Dios Y hermano Y derrotó Erradicó Mire conmigo Segunda de Reyes 10 18 Después de derrotar A Jezabel Y a Cab Dice Segunda de Reyes 10 18 Después reunió Jeú A todo el pueblo Ponga bien Atención Y les dijo A Cab Un rey perverso Que servía a Baal Dijo A Cab Sirvió poco a Baal Más Jeú Lo servirá mucho Llamadme pues ahora A todos los profetas De Baal A todos los siervos A todos los sacerdotes Que no falte uno ¿Saben qué? A Cab Sirvió mucho a Baal Yo lo voy a servir más Tráiganme a todos Los profetas Los sacerdotes Y los siervos De Baal ¿Cuántos están entendiendo? Que no falte uno Porque tengo un gran sacrificio Para Baal Cualquiera que faltare No vivirá Esto hacía Jeú Con astucia Diga conmigo Sabiduría Diga conmigo Sabiduría Diga conmigo Sabiduría Diga sabiduría Esto hacía Con sabiduría Hizo una fiesta E invitó A todos los idólatras De Baal Que no falte ninguno El que falte Morirá Esto hacía Con astucia Para exterminar A las que adoraban A Baal 23 Y entró Jeú Con Jonadá Dijo de Recap En el templo De Baal Y dijo A los siervos De Baal Mirad y ved Que no hay aquí Entre vosotros Algunos de los siervos De Jehová Sino sólo Los siervos De Baal Que astucia Todo el pueblo De Israel Estaba contaminado Cómo le hacemos Para limpiarlo Cómo le hacemos Para purificarlo Ya sé Haría una fiesta A Baal Tráemelos A todos Y se reunieron Los sacerdotes Se reunieron En el mano Todos los profetas Los siervos Y había 80 hombres Le dijo A Jonadá Le dijo Sólo quiero A los siervos De Baal No quiero A los siervos De Jehová A los siervos De Jehová Sácamelos Para afuera Fíjese bien Hermano Yo pienso Y pienso Cómo se sentirían Esos 80 hombres Que lo estaban Expulsando Del culto A Baal Tal vez Algunos Refunfullaban Y querían Devolverse Dijo Agárrame A los que son Siervos De Jehová Están mezclados Y apártamelo Los apartó Y los sacó Cuando ya Hubo 80 Les dio Las espadas Y les dijo La vida de ustedes Por las de ellos Y en un solo día Jehu Bajo la unción Del Espíritu Santo Bajo la sabiduría De Dios Dice el 28 Así exterminó Jehu A Baal De Israel En un solo día Con sabiduría Con estrategias Con creatividad No sé No sé Que me entienda Que hubiera Dicho Jehu Ay pues Ni modo Todo está Contaminado Ay estos Ya no tienen Remedio Ay pastor Les digo Y les digo Y no me hacen Caso La unción De Dios Da sabiduría Y la unción De Dios Está aquí ¿Cuántos se entienden? ¿Cuántos se entienden? El rey de Egipto Hizo un decreto Que todos los niños Fueran tirados Al río Para que se ahogaran Y ahí está Bajo caber La mamá De Moisés Y el Espíritu Santo Le dio Sabiduría Para esconderlo Tres meses Y cuando ya No pudo Planeó El viento Miró los días Que la hija Del faraón Salía A pasear Al río Calculó Y cuando miró Que el viento Era favoroso Tomó al bebé Y lo puso En la canasta Y lo tiró Al río Había cocodrilos Había serpientes Pero ella Con sabiduría Calculó Y le dijo A su hermana Miriam Cuide la canasta Y cuando esté Cerca De la princesa Dígale Ey Ahí hay algo Sabiduría Cuando la canasta Llegó cerca Dijo Miriam Ahí hay algo Ahí hay algo Y la princesa Mandó traer Y miró Ese niño Hermoso Precioso Y dijo Oh pero como Lo voy a mantener Necesito Alguien Que lacte Y dijo La niña Yo tengo Yo conozco Una señora Que te puede ayudar Y fue a llamar A la mamá De Moisés Y la mamá De Moisés Fue la que alimentó A Moisés Y la hija Y la hija El faraón Le pagaba No sé Quien entiende Sabiduría Sabiduría No se echó 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 A llorar Y se puso A murmurar No se desanimó Y dijo Mejor me voy ¿A dónde va a ir? No había escape No basta con tener Buenas intenciones No basta con tener Buenos deseos Hermano No es suficiente Que bueno Por sus buenos deseos Pero no nos alcanza Ni sus buenas intenciones Ni su buen corazón Es que tiene buen corazón Sí Pero no tiene Sabiduría No basta Con actuar Por inercia O por emoción Porque hay gente Que actúa Por inercia O por emoción Y toma decisiones Basadas En emociones O en estados De ánimo Pues ya Nos divorciamos Y que Ya cada quien Por su lado Es que yo miro Como que no me quieren En este lugar Todos me hacen Mala cara Etcétera Etcétera Y no actuamos Con sabiduría No basta Con tener Fe Porque hay gente Llena de fe Hay gente Con mucha fe Pero sin sabiduría Con toda la fe Y van de fracaso En fracaso Golpe Golpe tras golpe Golpe tras golpe Pero la fe No basta Con eso Es necesario Pedir sabiduría A Dios Para poder actuar Si alguno Si alguno tiene Falta de sabiduría Pídala a Dios El cual le dará A todos Sin reproche Le será dada ¿Cuánto se entiende? ¿Por qué situación Está usted Atravesando? Situaciones familiares Y tiene mucha fe Y tiene mucho amor No basta No es suficiente Tiene muchos deseos No es suficiente Necesita Sabiduría 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 O en situaciones Difíciles Situaciones legales ¿Cuántos tienen Situaciones legales? Sabiduría Es que yo tengo fe Que Dios Que Dios me va a ayudar Y luego abre la boca Y lo arruina todo Porque no tiene Sabiduría Para hablar Es que me gusta Esa muchacha Pastor me enamoré Pero es Pastor Esta es la princesa De mis sueños La que siempre Anhelé Cuando la miro Sudo frío Y tiemblo Y siento mariposas En mi estómago Creo que esta es Pero cuando habla Su boca La falta de sabiduría Pastor Me encontré Un buen trabajo Una empresa Donde paga Regalan el dinero Viera Todos los beneficios Buen horario Todo está bien Todo está bien ahí Pero la falta De sabiduría Arruina Todo Y ahí vamos Hermano Pidiendo Pidiendo y pidiendo Perdón Y la gente Se harta De oír Perdón Perdón hermano Lo lastimé Perdón hermano Lo herí Perdón mamá Te ofendí Perdón 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 Porque no mejor Le pide a Dios Sabiduría Y pare De pedir perdón Aleluya Situaciones de enfermedad De trabajo En su trabajo En su empresa Situaciones en la iglesia Cuanto están pasando Por situaciones adversas Sabiduría 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 Cuál sea la situación Que tú estés Atravesando La sabiduría De Dios Que da a través Del Espíritu Santo Es vital Para que las promesas De Dios Se hagan realidad Cuántos entienden Y cuando usted mira Todos los ejemplos De la Biblia Sabiduría 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 No es conocimiento Conocimiento Usted lo obtiene Leyendo libros Bien se puede comer Una biblioteca Entera Bien puede saber Muchas cosas De ciencia De matemática De historia De lo que usted quiera Pero eso no es Sabiduría La sabiduría Es otra cosa El principio De la sabiduría Es poner a Dios Primero En nuestra vida Le hago una pregunta Cierre sus ojos ¿A cuántos quieren? ¿O cuántos quieren Que les vaya bien? ¿Cuántos ya se cansaron De tropezar? ¿Cuántos ya se cansaron De ir lejos De las promesas De Dios? O sea La palabra Dice una cosa Pero yo vivo Lejos de ella Yo miro Como que la palabra No es para mí Como que las promesas No son para mí Como que yo Fui rechazado De este libro No es eso hermano Lo que pasa Que la falta De sabiduría Es una pared Tan grande Que las promesas De Dios No llegan Sabiduría Dios mío Dame sabiduría Cualquier situación Que estés pasando Dios sabe Que tienes fe Dios sabe Que tú crees en Él Dios sabe Que tú tienes Buenas intenciones Que no fue tu intención Caer ahí Pero también Dios tiene Sabiduría Para ti Para que salgas De ahí Si alguno Que está pasando Por diferentes pruebas Aflicciones Cosas adversas O tal vez Bendición extra Tal vez No tienes Problemas Tal vez Te está yendo Tan bien Que hasta Te sientes mal Y tienes miedo A qué horas Va a venir El golpe A qué horas Va a venir La caída Déjame decirte No importa La situación La sabiduría De Dios Derramada Por la unción De su Espíritu Santo Está aquí Vamos a ponernos De pie Si alguno Tiene falta De sabiduría Pídala a Dios No es que tienes Mal corazón Es que no sabes Tomar decisiones Y la sabiduría De Dios Te va a llevar A tomar La decisión Correcta De acuerdo A su propósito De acuerdo A sus promesas Dios está Más cerca De ti Que lo que tú Crees Y las cosas Que miras Imposibles Son tan Fáciles De obtener Y Dios Derrama Sabiduría Sobre ti Me has hecho Más sabio Que mis enemigos Por tu palabra Porque he guardado Tu ley Más que los viejos He entendido Tus mandamientos Me hacen sabio Oh Me guardan De la trampa Ya no caigas Más En esa trampa Ya no caigas Más No tropieces Más En esa piedra Dios sabe Dios conoce Tu corazón Hermano Levanta Tus manos Y pídele A Dios Sabiduría Sabiduría No te conformes A la situación Si miras Que las promesas De Dios Se van alejando Si miras Que las promesas De Dios No llegan A ti Así como Betzabe Cuando estuvo A punto De perder El reino De su hijo Escuchó Al profeta Y actuó En sabiduría Levanta Tus manos Joven Espíritu De Dios Así como Jocabel No se resignó Al decreto Del rey No se resignó Al decreto Del faraón No te resignes Al decreto Del príncipe De este mundo En contra De toda estadística En contra De todo pronóstico Bendito Dios Derrama Tu sabiduría En esta noche Sobre tus hijos Joven Para salir De la trampa Para salir De las situaciones Adversas Para ser Rescatados Por ti No te resignes A vivir Una vida Escondiéndote Tú no eres cola Tú eres cabeza Tú no eres sumidora No te resignes No te resignes